Y es que la conductora ha detallado que deberá ausentarse, te contamos todo al respecto. Y es que de acuerdo con lo que revelaron en esta emisión, los conductores del programa tienen una estrecha relación, por lo que se pueden enterar de lo que les pasa a cada uno de ellos, así que se mostraron contentos de tener a Paulina en el foro para dar la noticia. Y es que por supuesto, qué buen humor no paró e incluso bromearon con ella, pues su tono de voz sonaba más ronca de lo normal. La conductora detalla que debe ausentarse, debido a que en septiembre le detectaron un tumor en la garganta, por lo que el 30 de dicho mes fue operada. Afortunadamente fue benigno, por lo que este no representa una enfermedad grave. Sin embargo, al tener un tamaño grande a la hora de extraerlo, sus cuerdas vocales se vieron afectadas. Es por eso que le cambió la voz. Y es que con la finalidad de que pueda recuperarse, Paulina Mercado debe dejar el matutino, por lo que aseguró que su salida es temporal mientras realiza las terapias para recuperar su voz. Además de que los médicos le pidieron que hablara bajito. Eso sí, declaró que su cuerpo está libre de cáncer luego de que se le diagnosticara esta enfermedad en la garganta. Por fortuna, este tumor estaba encapsulado. Definitivamente, las mañanas en el matutino sale el sol no son iguales sin la presencia de Paulina Mercado. Afortunadamente, el tumor por el que fue operada no representó ningún peligro para su salud. Ya nada más esperar que se recupere para que regrese. ¿Tú qué opinas? No olviden dejarnos sus comentarios y activar su campanita. Express Noticias, tu canal. Adiós. Gracias. Gracias.